La costa grande, cuando yo he ido a la costa chica, voy muy seguido, yo soy la costa grande de Guerrero, mi bisabuelo y mi bisabuelo fueron negros, la costa grande también hay negros en la costa grande, uno llega a la costa y hay distintas maneras de dominación, y luego a veces las organizaciones hacen que no, pues ahora nos limitamos como negros, somos las comunidades negras de costa chica, y luego vienen esos académicos aquí a decirnos que si afrodescendientes o afromexicanos, yo no soy afromexicano, pues es que hay que distinguir, la autoadstribución, la autodenominación es un derecho inalienable, irrenunciable, es un derecho que no tiene que respetar, tú te quieres llamar indio, negro, como tú te quieras autodenominar, es un derecho que tienes, es un derecho individual y colectivo, y que además ya el derecho internacional lo protege.